Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Retomamos lo que es la opinión de los foreros amarillos después de este periplo carnavalesco en el que he estado inmerso, involucrado y disfrutando, como no, de esta fiesta de Cádiz y de los gaditanos. Vamos a analizar lo que han sido las opiniones de los foreros tras el partido celebrado ayer tarde donde recordamos que el Cádiz empató uno a uno y uno de los temas más tratados ha sido el resultado y sobre lo que han comentado los profesionales que han tratado como bueno, ya que mantenemos la distancia con unas órdenas menos a disputar pero, ¿qué argumentos se habrían esgrimido de haber ganado el Jaén o el Polideportivo Gido? Y es que, según los aficionados, el Cádiz resulta sumamente previsible como así lo hacía notar después el entrenador visitante en la sala de prensa. Otro tema de los que han esgrimido los foreros cadistas es que algunos jugadores desaparecieron del partido Resulta significativo que a medida que se acercaba el descanso algunos jugadores daban la sensación de que lo que se acercaba era el final del partido el minuto 90 La afición se pregunta ¿Baja forma o mala disposición táctica que hace que nuestros jugadores corran más de la cuenta? Algunos jugadores daban la imagen de que no podían con el ritmo impuesto por el rival Otro de los temas, también tratado esta semana, ha sido sobre Enrique Ortiz y su renovación No se puede negar que los números de Enrique este año son muy importantes para el equipo pero el personal lo anda mosqueado con algunas actitudes del extremeño que no se entienden Una semana decide por si solo un partido y a la siguiente es uno de los jugadores atacados por bajo rendimiento Los internautas se preguntan ¿Tiene esto algo que ver con su renovación? Recordemos que una de las premisas exigidas por Don Víctor Espárrago en la temporada del ascenso fue que todos los jugadores debían de llegar al último tercio de la liga con su futuro asegurado de forma que esto no fuese motivo de distracción ni de excusa para meter la pierna Otro de los temas que se han dado esta semana en el Fora ha sido el tema de Dani Migueles La entrada de Dani Migueles en la segunda mitad se hacía ayer y algunos aficionados opinan que no terminan de estar tranquilos con la presencia del canterano bajo los palos Otros en cambio opinan que el joven guardameta gaditano ha demostrado solvencia y seguridad en los tres partidos que ha intervenido y que ninguno de los dos goles que ha recibido ha tenido culpa alguna Han sido dos certeros remates uno con el pie y otro con la cabeza de los denominados imparables Se debe de dar más confianza por parte de la afición a hombres de nuestra cantera que están demostrando ser válidos como Dani y como Fran y no solo apoyar a muerte a otros jóvenes que vienen de fuera Y ya por último la afición cadista es muy dada a pasar del blanco al negro y hoy queremos demostrar que entre estos dos colores pues siempre hay matices ¿Y cómo hacerlo? Pues como solemos hacerlo habitualmente con unas fichas que tenemos aquí preparadas y que vamos a enseñar a cámara una ficha blanca y una ficha negra ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues muy sencillo que resulta de que según vayamos frotando estas fichas se pueden convertir de distintos colores y que entre el blanco y el negro siempre hay una gama de matices que es importante tener en cuenta Bueno pues esto es lo que ha sido todo esta semana esperemos que de nuevo volvamos al ritmo de cada lunes y que ustedes estén ahí detrás de la pantalla para seguirnos Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!